Grávenos, don David. Vamos a un tema muy distinto a los que hemos estado planteando aquí. Fíjese que había un conflicto entre Oaxaca y Chiapas sobre 160 mil hectáreas que se disputaban. Ambos estados y, bueno, pueblos, ¿no? El pueblo soque de los Chimalapas se lo disputaban. Ahora que estábamos hablando de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues ya confirman una sentencia que devuelve a Oaxaca, a Oaxaca, no a Chiapas, 160 mil hectáreas que disputaba a Chiapas, ¿no? Le voy a compartir una nota que publica Pedro Matías en la revista Proceso. Dice, con 10 votos a favor y uno en contra, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmaron este miércoles la sentencia a favor de Oaxaca, con la que se regresarán alrededor de 160 mil hectáreas al pueblo soque de los Chimalapas, que se disputaban con el estado de Chiapas. Lo calificaron como un asunto inédito, complicado y un problema muy grave. El gobernador Alejandro Muratino Josa consideró que este fallo constituye un hito histórico debido a que durante aproximadamente 10 años, después de presentarse la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emitió una sentencia que favorece al estado de Oaxaca. Dijo, a más de 54 años de que el conflicto ha persistido en ambas entidades, con esto se ratificaría que un estimado de 160 mil hectáreas de selvas y bosques disputadas corresponden a las comunidades soques de San Miguel y Santa María Chilapa, abundó. Oaxaca presentó la controversia constitucional 121-2012, después de que el gobierno de Chiapas creó el 23 de noviembre de 2011 el municipio Belisario Domínguez. Al crear Chiapas, un municipio en territorio soque, alrededor de 400 comuneros de Santa María y San Miguel Chimalapa incendiaron el Palacio Municipal, quemaron urnas y dos patrullas, retuvieron a cuatro funcionarios electorales chiapanecos e impidieron elecciones en esa localidad ilegalmente creada, por lo que el 19 de julio de 2015 se instaló un puesto militar. La indefinición legal permitió que ganaderos, talamontes y narcos de Chiapas invadieran, dice Pedro Matías, invadieran los terrenos comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, generando conflictos agrarios e interestatales. De 2011 a la fecha han sido rapadas alrededor de 50 mil hectáreas. Ante el fallo de la Corte, comuneros de los Chimalapas temen ahora la reacción de aquellos, por lo que piden la intervención de la Secretaría de Gobernación para evitar cualquier tipo de violencia. Bueno, yo diría aquí incluso de la Guardia Nacional. Y estaría buenísimo que se pueda plantear esto en la conferencia de prensa mañanera, porque pues ni modo que se quede esta gente indefensa ante las problemáticas. Así que bueno, ahí lo tiene usted. Ocho de la mañana con doce minutos, hora del centro de México y de los Estados Unidos. Siete de la mañana con doce minutos, hora de Hermosillo, Sonora, desde donde se lleva a cabo esta conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Híjole, se va a poner bien buena. Ya están abiertas ambas pantallas. Y nosotros más que listos con la información. Así que en lo que sale el presidente todavía le tenemos notas. Todavía seguimos platicando con usted. Por favor, gracias.